amigos y amigas bienvenidos a este vídeo en el que les quiero comentar un problema bastante serio la verdad que tuve con mi canal como ya lo vieron en el título de este vídeo mi canal fue hackeado justamente hace cuatro días y prácticamente fueron tres días en los que estuvo de baja mi canal y realmente había perdido en la totalidad el acceso a mi cuenta de google no sólo al canal sino que también a mi cuenta de correo electrónico la cual obviamente está enlazada al canal de youtube y como muchos youtubers en esta ocasión me pasó a mí que mi canal fue hackeado y los hackers tenían la intención de utilizar este canal para realizar unas transmisiones en vivo en las cuales ellos pretenden al parecer estafar a las personas con inversiones de criptomonedas en ese caso los vídeos que se estaban transmitiendo en vivo en mi canal eran vídeos que estaban en inglés yo sé que muchos se preguntan cómo es posible que nos puedan hackear el canal verdad porque hay muchas medidas de seguridad yo de hecho tenía activada la seguridad en dos pasos es decir que tenía que ser notificado en mi teléfono cuando se estaba accediendo pero lo que sucede es que al parecer yo cometí el error de ingresar a un enlace a un archivo que me enviaron al correo tengo un correo de contacto en mi canal acá en más información se pueden observar entonces me enviaron un enlace tenía un archivo yo lo abrí y la verdad que son metodologías de hackeo bastante avanzadas con sólo el hecho de abrir un archivo al parecer toman control del navegador entonces lo que hicieron que desde mi propio navegador desactivaron la seguridad en dos pasos luego cambiaron el correo de recuperación quitaron el número de teléfono de recuperación obviamente cambiaron también la contraseña entonces cuando yo vine a darme cuenta prácticamente no podía acceder a mi cuenta y además no podía recuperar esa cuenta porque ya no estaba un correo electrónico mío ni tampoco mi número de teléfono ya habiéndome percatado de toda esta situación fui a youtube obviamente a querer buscar mi canal porque como si yo no tenía acceso tendría que estar mi canal en teoría y yo me encontré con la sorpresa que al buscar mi canal con mi nombre que es Franklin García me aparecía este canal con un nuevo logo estaba mi cantidad de suscriptores y ya le habían cambiado el nombre además al entrar al canal podemos observar que los vídeos no aparecía ninguno únicamente estaban las listas de reproducción y que fue ahí donde yo entendí que este era mi canal porque yo buscaba vídeos míos no aparecía ninguno al buscar mi canal incluso yo no pensaba que este era mi canal entonces no entraba a esta cuenta pero después ingresé y al observar que aparecían algunos vídeos que yo agregué a listas de reproducción estos vídeos no eran míos solo eran listas que yo había creado con vídeos que no habían sido publicados en mi canal entonces yo observé que este efectivamente era mi canal que le habían cambiado el nombre y que además aparecía una transmisión en vivo toda esta situación que les he comentado pues tuvo consecuencia verdad también hubieron en esos días son dos días aproximadamente tres días los que no tuve acceso a mi canal en las transmisiones en vivo seguramente muchos de los que estaban suscritos a mi canal que yo según he observado son aproximadamente 60 quitaron la suscripción al canal luego lo que sucedió es que mi canal fue eliminado por youtube debido a que se estaban violando las normas con esos vídeos que estaban transmitiéndose en vivo yo hice por ahí una captura de que habían como tres vídeos los que se habían publicado cada uno de ellos era como suspendido pero volvían a publicar nuevamente esa transmisión hasta que finalmente el canal desapareció entonces ya estando totalmente el canal de baja fue que yo inicié el proceso de recuperación el cual en otro vídeo se los explicaré porque considero que es muy importante ya que esto a cualquiera le puede pasar pero de momento la finalidad de este vídeo es contar lo que ocurrió ya que algunos pudieron haber observado situaciones extrañas en mi canal y además hasta este momento por ejemplo el nombre del canal no lo he podido cambiar siempre aparece tesla us esto ha ocurrido porque no podemos cambiar el nombre del canal de manera continua tengo que esperar aproximadamente 12 días para poder cambiar el nombre de mi canal si he cambiado la foto si los vídeos ya están nuevamente en línea y gracias a dios he podido recuperar el acceso a mi cuenta y además no he perdido ningún vídeo se mantienen en mi canal y gracias a dios que también no han perdido posicionamiento siguen ahí recibiendo búsquedas evidentemente esta situación es bastante complicada porque hay muchos creadores que no han podido recuperar el acceso al canal al verse en esta situación uno comienza a informarse y se da cuenta de que esto les ha pasado a muchos incluso algunos tienen millones de suscriptores y al igual que en mi caso no nos damos cuenta en qué momento perdemos el acceso y nos dejan totalmente desarmados pero lo importante es que acá estamos de nuevo y esperamos en estos próximos días subir más vídeos ya que ahora he retomado con más fuerza ahora que ya tengo mi canal nuevamente tengo muchos ánimos de crear más vídeos porque la meta para el próximo año es tener 100 mil suscriptores así es que eso es lo que quería contarles muchas gracias por tomarse el tiempo para ver este vídeo y qué bueno que aún siguen suscritos en mi canal lamento las 60 personas que se fueron de mi canal pero seguramente vendrán muchos más así es que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo a mi canal un saludo y seguimos activos